¡HERMANAS! ¡HERMANAS! ¿Cómo están, hermanas? ¿Cómo están, preciosas? Espero que estén muy bien en sus casitas, mis amores. Muchas de ustedes ya me conocen, pero para las que no... Hola, mi amor. Yo soy Bran, homosexual de cabecera. Para lo que ocupes, aquí andamos. ¡Ah! ¡Caja que sí, hermana! Hoy, hermana, hoy le tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cree usted que está lista? ¿Usted cree que está lista? No me responde, hermana, no me responda. Porque aparte de la pregunta, yo también tengo la respuesta, hermana. Y la respuesta es, ¿usted no está lista? ¡No lo está, hermana! ¡No lo está para lo que yo le vengo a contar el día de hoy! ¡Claro que sí! Hoy estoy bien emocionado, hermana, porque mire, este es un sueño que yo he tenido. Que yo he soñado por mucho tiempo. Y hoy, porque puedo, porque soy, porque tengo y porque quiero, lo voy a hacer realidad, hermana. ¡Claro que sí! Hoy, hermana, en este momento, en este preciso momento que usted está viendo este video, estoy lanzando la convocatoria para la voz diamante. Si usted se siente que tiene una voz de diamante o tiene un amigo que tiene voz de diamante, hermana, esta es su oportunidad. Tiene la oportunidad, hermana, de salir en un canal de YouTube con más de 130.000 suscriptores, hermana. Y aparte, unos premios que, mire, déjame le empiezo a contar. Déjame le empiezo a contar, hermana, para que se quede fría como nieve de vainilla. ¡Claro que sí! Fría y amarilla. Estos son los premios que se va a llevar el primer lugar, hermana. Primero que nada, hermana, 3.000 pesitos mexicanos, hermana. 3.000 pesitos mexicanos que son como... Como 150 dólares americanos, hermana. Se agradece para la coca, para la comida, hermana. Se agradece. El segundo premio, hermana. El segundo premio son 3 meses de clases de canto gratis por una de las mejores academias de Monterrey, México, hermana. La clase la puede tomar en presencial o la puede tomar en línea. Si usted vive en otro país, no se preocupe. Son 3 meses de clases gratis que tienen un valor de más de 5.000 pesos mexicanos o más de 250 dólares. Para el primer lugar también, hermana. Y también ese primer lugar, muy suertudo o muy suertuda, sea hermana o hermane, se va a llevar, hermana, la grabación de vocales y la masterización de una canción, hermana, por Luis Crivelli. Luis Crivelli, hermana, es ganador de un Grammy, hermana. ¡Un pichi Grammy! ¡Un pichi Grammy, hermana! ¿Cómo se quedó? ¿Qué tiene que hacer, hermana, para audicionar para este concurso? Bueno, esto es súper sencillo. Primero que nada, hermana. Usted, hermana, va a agarrar su celular bonito y se va a grabar un video que dure entre 45 segundos y un minuto. Si dura menos de 45 segundos o más de un minuto, hermana, está descalificada. Una disculpa. Entonces, usted se va a agarrar, hermana, se va a grabar ese video de entre 45 segundos y un minuto y lo va a subir a YouTube, ¿ok? Lo sube a su canal de YouTube, lo puede poner en privado o en público, como usted quiera. Pero lo importante es que yo y las personas que vamos a estar decidiendo quiénes van a participar en este concurso, podamos ver ese video. Me va a mandar al correo diamante arroba brandflores.com su video, hermana. En el título del correo, hermana, usted tiene que poner audición y su nombre. Por ejemplo, yo pondría audición brandflores. Y en el correo usted me va a escribir, hola, yo soy brandflores, tengo 24 años, soy de Monterrey, Nuevo León. Mi cuenta de Instagram es esta y me deja su arroba y su cuenta de Instagram. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué necesito su Instagram. Y me deja el link de su video de YouTube. Es importante que usted sepa, hermana, que la única restricción para este concurso es que usted sea mayor de edad. Tiene que tener más de 18 años para poder participar en este concurso. Téngalo muy presente. Entonces, usted me deja el link ahí abajo y me manda el correo. Usted va a recibir una respuesta en donde le estamos confirmando que recibimos su correo. Y lo único que tiene que hacer es esperar. En caso de ser seleccionada, hermana, después de algunos días, usted recibiría un segundo correo confirmándole que fue seleccionada para el concurso y diciéndole los pasos que tiene que seguir para poder participar. Para que usted entienda más o menos cómo va a estar la dinámica, hermana, los miércoles se van a publicar los videos de los participantes en mi cuenta de Instagram, arroba soybrandflores, y la gente, usted, hermana, va a tener la oportunidad de votar por si cree que este cantante brilla como diamante o le falta pulir un poquito. Los cantantes que brillen más van a seguir avanzando a las siguientes rondas. ¿Y cómo vamos a saber quién avanza y quién se queda? Pues bueno, hermana, los domingos voy a estarle publicando por acá el video con los resultados de la semana, hermana. Todos los participantes, todos los videos, las opiniones de una gran coach vocal. ¿A quién salvó esta coach vocal? Porque esa coach vocal va a poder salvar a una persona cada semana. Y tristemente, ¿quién se nos va del concurso? Pero felizmente, ¿quién se nos queda para seguir brillando y seguir participando por estos grandes premios? Si usted cree que usted y su voz brillan como diamante, no la piense más, hermana. En este momento se me pone a grabar su video y me manda su correo a diamante.brandflores.com en donde yo y mi equipo vamos a estar personalmente evaluando sus audiciones y con algo de suerte y mucho talento, usted va a quedar seleccionada, hermana. Este concurso, hermana, está lleno de sorpresas y de dinámicas que no son tan comunes y que a lo mejor usted no ha visto antes. No tengo manera de explicarle ahorita cómo va a funcionar todo porque no quiero hacer este video larguísimo. Pero sepa usted que se va a divertir mucho, que le voy a poner mucho corazón y que el ganador de este concurso se va a ir contentísimo con los premios que va a recibir. Si usted quiere volver a leer las instrucciones de cómo participar en este concurso y revisar las bases del mismo, puede encontrar todo en la caja de descripción de este video o también en mi Instagram, hermana. Ahí está ya un post con todas las bases y pasos para que usted pueda participar en este concurso, hermana. Estas audiciones se cierran el 30 de agosto. Así que... Pero rapidito a grabar ese video y a mandar su link de YouTube, pero corriendo, hermana, porque el tiempo se acaba, hermana. El tiempo se acaba. Y usted se puede perder la oportunidad de estar expuesto a esta hermosa audiencia que estoy seguro que le van a recibir con mucho, mucho amor. Sin más por el momento, hermana, estaré esperando todos sus correitos. Gracias por su apoyo, preciosas. Gracias por ver este video. El concurso va a estar lleno de sorpresas y estoy seguro que le va a hacer muy feliz. Ya saben que las quiero mucho, preciosas, y pues ya, que tengan un día bien pinche bonito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!